Cuando la vi llorar Mis ojos no se humedecieron Aunque me fue a implorar Mis labios nada le dijeron Cuando sentí en la cara El beso que me daba Me dio por apartarla Y la miré partir Vencida y triste al fin Sin reprocharme nada Con el orgullo cruel Y solo en medio de la alcoba En el instante aquel Pensaba solo en unas copas Pero al cruzar la estancia Vi el rostro de la rabia Pintado en un espejo Y descubrí en mis ojos La llama que tan solo Existe en el infierno Entonces yo reflexioné Y pude comprender El mal que le causaba Salí corriendo hasta el portal Con ansias de gritar Pa' ver si la alcanzaba Cuando salí a la calle Miré entre muchas gentes Semblantes de tristeza Y me dolió hasta el alma Cuando la vi sentada Llorando en la banqueta Y le pedí perdón Y ella me abrazó Limpiando mi conciencia Cuando salí a la calle Cuando salí a la calle Miré entre muchas gentes Semblantes de tristeza Y me dolió hasta el alma Cuando la vi sentada Llorando en la banqueta Y le pedí perdón Y ella me abrazó Limpiando mi conciencia